Lamentable que no hayan hecho una carrerita, muy lamentable King, este es uno de los que ha actuado en forma negativa para el equipo de vikingos porque ha dado hit, recta abajo, perfecto en bola, continúan con esta estrategia, vamos a llevar esta curvita aquí arriba con albatazo si se dan cuenta, si vieron el juego anterior le da error viste para segunda, no se fue para segunda si se dan cuenta, en el juego anterior fue igual con este equipo cuando le lanzamos curva, automáticamente nos daban el hit y ahorita se repitió el caso le lanzamos curva y nos dio el hit, por eso que normalmente nosotros utilizamos el lanzamiento en recta, normalmente afuera, un albatazo, esto cayó si señor, eso fue una belleza, eso fue una belleza de doble una belleza de doble señores, una belleza de doble que belleza de doble, muy bien vamos a darle base por bola a este jugador para forzar un doble play en cualquier base incluso forzar un doble play desde la goma vamos a ver, lanzamiento abajo, ahí strike, un lanzamiento arriba, tres hombres en base, cero au no se pongan nerviosos, arriba, ahí eso es, vamos a tirar la goma au, y a primera, au, doble play si se dan cuenta, como pueden sacarlo un doble play que sería hermoso vamos a ver, muy bien, perfecto lanzamiento arriba tenemos hombre en tercera y segunda continuamos con la misma estrategia arriba, ahí, muy bien continuamos abajo, ahí si señor, volvemos a repetir el lanzamiento abajo, ahí para que busque hacer abanicar y continuamos otra vez, aquí, ahí si señor, ponche que le parece esta estrategia de doble filo